Dime, mami, qué es lo que sale el reggaeton. Dime mami que lo que, dale reggaeton Dime mami que lo que, dale reggaeton Dime mami que lo que, dale reggaeton Dime mami que lo que, tengo penes 2 pa' tu estrés Vamos a hacer par de huevos Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer grave Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exotic a puti pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforme, a na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exotic a puti pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforme, a na' por eso a ti te traje Eso to' los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pagó los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo blonde, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su mod de puti, sabe que me lo para También eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dice para ahora Dale, dame to' que te voy a comer el toto Pa' mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te compro todo tu antojo Cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo Por el dolor los ojos rojos, ábrete como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao' siempre con cuidao' Porque han traicionao' Te grabo con el trece si lo shoot Tu palma me crees que tengo que meterte a veje' pa' que no Una pila te mira los ojos como se pan en tu pupila Voy a meterte el caje pa' pa' estar despertando la vecina Traje el spray con el teuco y la pelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como velcro Y si salta reclamante chipetajo pa' se vuelco Voy a chingarte chulita a lo matón Y a tu zayón Salió sin permiso pa'l vacilón Pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón Porque yo la pegué contra la pared A su novio lo viré, no le da pa' tomo' Fiesta pa' aquí PBT ¿Te gustan los pesos de tres? Dime mami ¿qué es lo que? Tengo penedol pa' tu estrés Vamos a hacer par de huevos Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres ni foma na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres ni foma na' por eso a ti te traje Gracias por ver el video.